¡Sorteo Loto! ¡Sorteo Loto! Segundo dígito atentos porque este es... ¡Nueve! Primer número ganador es el 99 con su catrachada pulpe. Atentos a tu segundo número ganador porque su primer dígito es... ¡Sorteo Loto! Segundo dígito atentos porque este es... ¡Sorteo Loto! ¡Sinco! Segundo número ganador es el 85 con su catrachada kalaka. Con mucho gusto repito los números favorecidos para premiados. Posición 1, 99. Posición 2, 85. Ahora acompáñame a pegar y ganar con Pega 3. Pero antes, querido jugador, te recuerdo que comprando tus boletos para el concierto de Karol G y cualquiera de nuestros fotocentros, estás apoyando la construcción del Hospital de Operación Sonrisa. Conoce tu primer número ganador porque este es... ¿Cuánto? 72. Segundo número ganador, muchísima suerte porque este es... 05. Tercer y ese es el número ganador. Atento, porque este es 0-4. Con mucho gusto, repito los números favorecidos para Pega 3. 72, 0-5 y 0-4. Ahora acompáñame a hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Pero antes, querido jugador, te recuerdo que con Bingo Instacash puedes ganar hasta 60 mil empiras al instante. Conoce tu primer dígito para Diaria porque este es 6. Segundo dígito, muchísima suerte porque este es el 5. Número favorecido para Diaria es el 65, con su símbolo de sueños, pintura. Si eres jugador para Multi-X, suerte. Porque la esfera favorecida para Multi-X es... Atentos. Porque esta es 2-X. Tu premio de Diaria se multiplica por 2 en esta hermosa noche. Pero si eres jugador para Más Uno, muchísima suerte. Porque el número favorecido para Más Uno es... 3. Con mucho gusto, repito, número favorecido para Diaria es el 65, con su símbolo de sueños, pintura. Para Multi-X, 2-X y para Más Uno, 65 más 3. Te deseo muchísimas felicidades. Y recuerda, lleno de esperanza, Loto, te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles.